La verdad es que tengo una larga lista de autoridades para saludar, pero son no solamente autoridades, pero amigos muy queridos aquí nuestros. Yo empiezo con el canciller Héctor Timerman de Argentina, el canciller Luis Almagro del Uruguay, la embajadora Verónica Guerrero, viceministra de Venezuela, que saludamos por su primera participación en una cumbre Mercosur a título pleno, la ministra Débora Giorgi, de Industria de Argentina, el ministro Fernando Lorenzo, de Economía y Finanzas de Uruguay. Tenemos aquí también con nosotros a jefes de delegación de los países invitados y asociados, Carolyn Rodríguez-Rochit, la ministra de Planificación de Bolivia, Elba Villana-Caro. Muy bienvenida, nuestra amiga la viceministra de Colombia, Mónica Lanceta, el subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Alfonso Silva, aquí con nosotros. Marco Abuja, viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador. Pedro Delgado, presidente del Banco Central del Ecuador. Fernando Rojas, subsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú. El embarrador de Suriname, embarradores de América del Sur, aquí presentes. Quería saludar también mis colegas, ministro Pepe Vargas, de Desenvolvimiento Agrario, el ministro Gilberto Carvalho, del secretario general de la Presidencia, Alexandre Tombini, presidente del Banco Central. Embaixador Rui Nogueira, secretario general de Itamaraty. El secretario executivo del Ministerio de Desenvolvimiento, Indústria y Comércio Exteriores, Alessandro Teixeira, por medio de quien yo cumprimento los demás vice-ministros presentes aquí. Y también saludar los embajadores brasileños, António Simón, subsecretario general para la América del Sur, por medio de quien yo cumprimento los demás subsecretarios gerais presentes, y también los coordinadores del Mercosul. Y también no quería dejar de dar una acolida muy afetuosa a los representantes de organismos regionales aquí representados, Roby Habmakam, de la OTCA, Alicia Bárcena, de Cepal, Carlos Álvarez, Chacho Álvarez, de Aladi, Moira Pazesentoro Cortés, representante de la CAF, y finalmente María Fernanda Silva, representante de la UNASUL. No voy a me alongar mucho, apenas unas pocas palabras para decir que tuvimos una reunión produtiva hoy de mañana, centrada mucho en el cronograma de incorporación plena de Venezuela al Mercosul, y me alegra decir que estamos avanzando de forma muy acelerada, y también comentar algunas de las énfasis de la presidencia pro Temporio Brasileiro, en particular a Ciência, Tecnología e Inovação, a aproximación entre los sectores privados. Nos vamos tener amanhã el primer Fórum Empresarial del Mercosul y gostaríamos que eso se transformase en un evento regular de las cúpulas del Mercosul y de miembros associados en el futuro. La agenda social y ciudadana avanza. Aquí tenemos con nosotros el ministro Pepe Vargas, que participó en Caxias del Sur, y para mí fue una honra estar presente también de la REAF, de la Redes del Mercosul de Agricultura Familiar. Es un buen ejemplo del Mercosul que se comunica, que se aproxima, envolviendo la sociedad civil. La cúpula social también fue un evento importante y una alegría para nosotros termos no solo los miembros plenos que participan del debate intergovernamental, pero también una delegación paraguaya de la sociedad civil participando. Pero no podría dejar de decir que esta cúpula es marcada por conquistas y desarrollamientos que nos alegan, pero también por tristezas, en particular el fallecimiento de la noche, de la arquitecta Oscar Niemeyer, el autor de este prédio que nos acoge, que acoge el Itamaraty en Brasília, y hoy por decisión de los miembros del Mercosul, elevado a condición de ciudadano ilustre del Mercosul post-mortem. Quería agradecer en particular a delegação venezuelana por haber hecho esta propuesta, que yo creo que rende una homenaje muy justa, no solo a un brasileño, que nosotros honramos por su creatividad, por su talento como arquitecto, como representante de un humanismo muy presente aquí en la arte brasileña, pero también como un ciudadano profundamente comprometido con la integración regional. Y también el fallecimiento del ex-chanceler, ex-embaixador en Brasil, Pedro Vaz, embajador de Uruguay, que tantos amigos tiene aquí entre nosotros todos, en particular en Brasil. Este ahí sí, un desaparecimiento muy prematuro, que nos entristece también mucho, y fueron prestadas homenajes a él, hoy de mañana, durante la reunión que nos mantivemos. Y, en honra a estos dos ilustres ciudadanos, yo me absterei de hacer un brinde, elevando un copo. Pero, saiban que estamos todos aquí, hermanados, en nuestro proyecto de integración, y es con mucha alegría que acoge todos para una segunda etapa también de nuestra reunión hoy, que será la reunión con los Estados Associados, previo, obviamente, a cúpula, que se realizará mañana aquí en Brasil. Muchas gracias a todos.